¿Qué es la hostelería? ¿Quién quiere eso? Hoy día pues no es así como funciona la alta hostelería y si hablamos de la decoración, hablamos de un sector de lujo, pues hablamos de la decoración que está además ubicado en San Pedro hace muchísimos años. Para ello vamos a hablar con el propietario que es Fernando Guerrero, aunque ya él quiere delegar en otras personas, pero no puede, no puede. Aquí lo tenemos también porque de qué más sabe, dada su experiencia es él y ha visto cómo ha evolucionado la hostelería, cómo ha evolucionado todo este sector y nos trae las últimas novedades, las últimas tendencias y para eso estamos aquí entrevistándolo. Don Fernando Guerrero es un placer siempre entrevistarle, que nos cuente realmente los avances en tejidos, en todo lo que hoy día demanda un cliente que quiere sentarse en un hotel y tener lo mejor del mundo. Y yo he mencionado antes los manteles de papel y realmente eso está ya muy mal visto. Muy buenas tardes. Buenas tardes Elena, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad que nos dais y con el cariño que nos tratáis siempre. Bueno, en cuanto a delegar, un día llegará, todo llega en la vida. Aquí estamos, bueno, pues el segundo año en H&T, que hacía muchos años que no se celebraba esta feria y hoy está bastante profesionalizada. Y bueno, pues ofreciéndole a todas las personas que tienen establecimientos hoteleros, pues aquellos que nosotros podemos hacerles desde nuestra fábrica de tapicería, cortinas, mantelería, en fin, todo lo que necesiten, tanto para un restaurante, para una buena mesa, hasta una buena cama de un hotel y las habitaciones, o sea, lo que necesiten. Ese es nuestro trabajo, cumpliremos ahora 45 años abiertos. Y bueno, pues aquí estamos intentando de llevar lo que dice del sector del lujo, y no tanto lujo, sino lo que es necesario para darle a un cliente la satisfacción de encontrarse a gusto. Hoy en día veo establecimientos que no están en esa onda. Y el empresario que no se dé cuenta de que tiene que tener sus habitaciones en condiciones, o su mesa, como dices, con un buen mantel, pues lógicamente no le está haciendo mucho favor a su empresa, ¿no? Hay que invertir. Hombre, unas veces cada uno, dependiendo del tipo de cliente, debe de tener la inversión. Pero sí le podemos dar respuestas a cada uno de nuestros clientes con nuestros proyectos y con nuestra realización del proyecto a la vez, ¿no? Estamos hablando de un sector más bien de medio alto, porque estamos viendo las empresas que están aquí, ¿no? Porque esto es como un near working. Estamos hablando de muchas empresas de mucha categoría, ¿no? Y entonces estamos hablando de un cliente que quiere encontrarse con unas condiciones óptimas, ya sea toda la decoración en tapizado, en cortinas. Y hoy en día tenéis para todo, porque vemos aquí alrededor que además habéis traído unas telas maravillosas, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha oscilado en el mercado? ¿Qué tipo de tejido? ¿Qué es lo que está más en auge? Porque siempre van cambiando. No era la típica tela de algodón 100%, que era horrible para plancharla, que se ha rogado muchísima. Hoy en día han salido muchos tejidos, muchas cosas que están hoy en día, que se lavan y se cuelgan y se ponen. Y es una maravilla para limpieza y tal. ¿Qué no se ha visto ahorita novedosa? Bueno, novedosa ahora mismo tenemos incluso, que no están todavía en catálogo, materiales que representamos para toda Andalucía, de la firma Drapilux, que estas las puedes lavar con ácido, las puedes lavar con una carche, lo puedes tirar en la piscina. Cuando hablamos de exterior, por ejemplo, pues todo el mundo te habla de exterior, pero no te dice a la interperie. Nosotros tenemos tejidos para la interperie, ¿entiendes? Productos que los puedes utilizar en la piscina, dejándolos de noche, que los rieguen los aspersores. ¿Tienen un problema los hoteles de recoger la corchoneta todos los días? Pues eso tiene su solución, porque no necesitan de hacerlo. Y la limpieza es con una máquina de operación, o sea, que no necesitan ni detergentes especiales a esto. Y son materiales inalterables, con mínimo cinco años de garantía. Y cuando hay un fabricante que te da cinco años de garantía es porque el producto realmente lo vale. ¿Qué ocurre? Pues que hay que pagar el producto. Pero, lógicamente, lo que se tiene que pagar es muy rentable. Porque cuando tienes un producto, una colchoneta o un sofá, y lo tienes que tirar a los dos años, esto, como mínimo, te aguanta ocho o diez años perfectamente a la interperie. Pero interperie totalmente. Que le puede llover, se puede mojar, y de eso tenemos una cantidad fantástica de colores, de texturas, en fin, cosas muy importantes. Vosotros que llevé tantos años en el sector, que habéis decorado hoteles, habéis decorado casas de lujo, habéis decorado de todo, ¿no? ¿Con qué te has visto? ¿Nos podrías contar alguna anécdota, no? ¿Con qué tipo de costituras te has visto? Pues hacer, pues yo qué sé, desde hoteles enteros con 500 habitaciones, de todo, de cuando aquí no se ve, no se ha fabricado un sofá cama, pues fabricar, yo qué sé, 525 para el Hotel Don Miguel, por ejemplo. O hacerle todos los baños al mismo hotel, que lo he llevado durante 12 años, pues hemos hecho, yo qué sé, los hoteles de la costa. De Marbella me refiero más, todos los cinco estrellas, desde Puente Romano, desde Marbella Club, Don Miguel, en fin, el Hotel Atalaya, Hotel Paraíso, todo eso, Hotel Guadalmina, y todo esto te hablo de haberlo hecho en dos veces mínimos, cada uno de ellos enteros, ¿no? Y después de Villas y de tal, ten en cuenta que 45 años, Elena, te dan para mucho, ¿no? Y siempre le estaré muy agradecido a todas aquellas personas que nos han dado la oportunidad de darnos, confiar en nosotros, bueno, y seguir aquí, ¿no? Después de 45 años con todo lo que ha llovido en esta costa. Ahí vemos muy pocas empresas que hemos subsistido tantos años, ¿no? Bueno, pero bueno, afortunadamente, y gracias a todos esos clientes que han hecho, anécdotas, te podría contar, mira, hasta aburrirte de cosas, pero, vamos, que han sido, yo empecé haciendo tapicería de barcos y coches, a mí me mandaban coches desde Arabia Saudita para hacer la tapicería aquí. Yo he llegado a tapizar un Rolls Royce con visón auténtico, de alfombras y de puertas totalmente, o sea, cosas inverosímiles, impensables hoy en día, ¿eh? Y impensables en día. Le voy a contar anécdotas del mundo entero, de mandar productos a Australia, de mandar productos a Suecia. Claro, si aquí viene una persona de Australia y ve un parasol que le gusta, pues se lo lleva y ya está. ¿Por qué? Porque su país no existe, ¿no? Estamos en un sitio muy cosmopolita, como es la costa del Sol, y recibes clientes de cualquier parte del mundo. Acabamos de hacer hace tres meses una casa en Londres. Pues muy bien, pues es un cliente que hemos hecho trabajo por aquí, le ha gustado, y bueno, pues se ha ido y se le ha hecho la casa allí, ¿no? Y hoy, el mundo está en un avión, estamos a cinco horas o a tres horas, con lo cual, se puede trabajar. Así que, la verdad es que estamos muy contentos, nuestra empresa sigue abierta, sigue funcionando, nuestros proveedores confían cada vez más en nosotros y nuestros clientes, afortunadamente, también. Así que, ¿eh? Eso es lo que te puedo contar. Bueno, Fernando, la verdad es que vemos que cuando vamos a sitios, a fiestas, a eventos, que solemos ir, antes, acá ha habido también yo, a ver si compartes conmigo la misma opinión, ¿no? Que vemos, por ejemplo, las casas antes que eran todo como muy igual, ¿no? Sillas iguales, cortinas iguales, corchas iguales, todo era como muy igual, las telas todas iguales, ¿no? Y ahora vemos mucha diferencia, se iba mucho a combinar tipos diferentes entre el color, tejido, pero, ¿se estila mucho ahora en lo que es la decoración? Lamentablemente, Elena, hoy en día, habemos mucho aficionado. Y lo que hacemos es, todas las casas iguales, todas las casas cuadradas, todas las casas con mucho cristal y todas con el mismo bicillo. Un sofá puesto en el centro de ese tal. Y si esto es la decoración, con todo mi respeto. Hay otras cosas y dentro de estas casas se pueden hacer. Pero, bueno, es un mundo muy complicado. Aquí todo el mundo hoy somos interioristas. Yo sigo diciendo que soy un tapicero muy humilde. Bien he venido y, bueno, pues con 45 años de profesión que me ha permitido hacer cosas. Trabajar con, creo, con los mejores profesionales de media Europa. He trabajado para ellos y he aprendido algo de ellos, ¿no? Y hoy en día, pues aquí, todo el mundo dice, yo soy decorador, pero cuando le preguntan, oye, ¿dónde estás titulado? Ah, no, yo es que tengo un buen gusto. Y yo pienso, pues yo también. Pero, en fin, esto es una anécdota, no. El mundo de hoy en día es que se copia mucho una casa a otra, ¿no? Y si vemos los edificios que se están construyendo últimamente, pues son prácticamente todos iguales, ¿eh? O sea, aquí nos vamos poquito. Con mi respeto a mis compañeros, los arquitectos, que son unos profesionales tremendos, y yo conozco varios que se esfuerzan mucho por cambiar un poco, ¿no? Se están haciendo casas preciosas, fantásticas. Pero como nos toquemos a lo que son los apartamentos, ahí carecen un poco de idea, ¿no? Pero, en fin, es lo que hay. A veces los apartamentos son algunos invivibles, ¿no? Porque sí, mucho cristal, pero bueno, por Dios santo. Y aquí no existe una persiana, no existe nada. Por hacerlo tan moderno, tan moderno, que yo creo que lo que estamos haciendo es bajo costo, bajo costo, ¿no? ¿Entiendes? Pero claro, quien tiene una ventana de esta, pues sí, la ventana de esta, no, no, un bicillo. Y después, ¿cómo oscurece usted esta habitación? Y en fin, hay muchas anécdotas. Pero nada, no, por Dios, no vamos a criticar aquí eso, sino en cuanto a la pregunta que me has hecho, pues yo echo de menos que se realice otro tipo de interiorismo, que no se copie tanto uno a otro, que exista creatividad. Acabamos de terminar una reforma en nuestra tienda, donde hemos hecho una casa, un piso a escala real y amueblado. Y la primera instrucción a mis interioristas es, no quiero lo que se está poniendo en todas partes, no queremos ser uno más. Le damos un poquito de calor, un poco de calor, que cuando entre alguien a vivir en una casa se sienta cómodo, ¿no? Que puedas poner un poco de color, en fin, lo que ha sido nuestra Andalucía de siempre, ¿no? Que hoy en día eso ha pasado a la historia, pero volverá. Estoy convencido, he visto ya varias modas, he visto varias modas ya. Siempre que te entrevisto menciono algo que yo lo voy a seguir mencionando siempre, y es la tranquilidad de contratar con vosotros, con Daris de Colación, con tu empresa, de darte las llaves, como me ha pasado a mí, de dejarte las llaves de mi casa, y decir, toma Fernando la llave, vuelvo en dos semanas, y cuando llego a mi casa, quiero dormir en mi cama, con todo puesto, ¿no? Y he llegado a mi casa y estaba todo limpio, todo curioso, todo puesto, cortinas, el cabezal de la cama, todo decorado. Me he quedado impresionada, y siempre lo tengo que mencionar, porque trabajáis fenomenal, con la llave en mano, ahí te queda, con todo este desastre, y cuando llegue, entrégame la llave, pero lo quiero todo perfecto, ¿no? Yo siempre me he pensado para mí, cuando un cliente, sea inglés o bandez o del país que venga, ¿no? Esa extrema confianza de que llegan, te dan una cantidad de dinero, sea cual sea, importante, te dejan las llaves de tu casa, se van, y a los dos meses vienen, y bueno, pues nuestro estándar ha sido tenerle la botella de champán o de vino y un ramito de flores diciendo bienvenido a su casa, ¿no? Pero bueno, y eso es que nos mantiene, y la verdad es que eso se está perdiendo un poquito últimamente, ¿eh? Existe cierta desconfianza de la gente joven. Pero hombre, cuando llegan a una empresa, que yo siempre digo, cuando vaya usted, o si yo fuese a un país y veo un negocio que lleva 20, 30, 40 años abiertos, pues ya te será por algo, ¿no? Y eso es lo que, para nosotros siempre ha sido muy bonito de entregarle a un cliente dos semanas, un mes, dos meses, cuando ha venido a su casa que esté terminada. Bueno, eso es un estándar, es el sello de calidad de nuestra empresa. Hay muchos profesionales que lo hacen, ¿eh? O sea que de virtual podemos ver los planos de cómo nos va a quedar la casa, mucho virtual, pero luego el trato humano con la persona, eso no se puede hacer virtual, y eso estáis vosotros con una empresa fija en San Pedro de Alcántara, en esta ocasión, y que se puede conectar con vosotros a cualquier hora, bueno, en un momento con internet también, ve vuestra página, ve los trabajos que había hecho y contactar con vosotros directamente, ¿no? Bueno, pues así es, entonces, Dairín, el personal que es la, yo siempre digo, sin ti, ¿quién soy? Nadie, ¿no? Entonces, el personal que hay en Dairín son verdaderos profesionales, personas que llevan algunos hasta 40 años, ¿eh? Y saben perfectamente, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, saben indicarle y aconsejar a un cliente, y yo me siento muy orgulloso de tenerlos en mi equipo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo hago lo que puedo, pero como yo digo, siempre soy el chico del metro, ¿eh? Que llevo la parte técnica y, bueno, pues lo que necesiten, pues no tienen nada más que preguntárnoslo y con mucho gusto lo atenderemos. Muchísimas gracias, siempre es un placer entrevistarte, Fernando, es un placer estar con vosotros, ver esta decoración tan bonita en todo tipo de tejido, realmente tener una gran profesionalidad y también un gran compromiso con los clientes porque eso de decir ahí tienes mis llaves y apañatela tú y adivina lo que me gusta, realmente es complicado, ¿no, Fernando? Pero lo conseguí. Bueno, se suele conseguir porque, digamos que, cuando te entrevistas con una persona, pues lógicamente ya eres un poco psicólogo, le preguntas qué le gustan, qué colores le gustan y, en fin, y es relativamente fácil, lógicamente hay un cliente que es más complicado, pero muy poco, pues de a lo mejor un 1% si llega, ¿no? El resto de los clientes normalmente se hacen cosas y los clientes siempre vuelven, siempre te dan las gracias, siempre tienen muchos detalles con las decoradoras y eso, quiere decir que les ha gustado el producto. No nos hemos encontrado nunca con un cliente que haya dicho no me ha gustado un proyecto, a lo mejor no le puede gustar una silla o no le puede gustar una butaca, pero que va, que va, muy raros casos. Así que el placer es mío de estar con vosotros un rato y el placer es atender a nuestros clientes que con mucho gusto, bueno, pues estaremos ahí y espero que me queden y espero que me queden todavía un par de años o tres. Bueno, la genética de tu padre para muchos años. Dios lo quiera, muchas gracias. Muchas gracias, David, David Decoración, para cada rincón, un color, aquí vemos toda la gama de tejidos y de colores, muchas gracias. David Decoración, fundada en 1974, es una empresa formada por un gran equipo de profesionales especialistas en tapicería, cortinas, decoración, diseño y arquitectura e interiorismo. Le ofrecemos un servicio integral y proyecto con llave en mano, pide presupuesto gratis, si busca reformar tu casa o local, visítanos. Estamos en la carretera de Ronda, Polígono, Industrial La Quinta, 12 Bajo, nave 11 a San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga, teléfono 952-7818, 2827 y el 952-781288.